Pues hoy vamos a utilizar nuestra soja texturizada Voy a preparar unas hamburguesas Bueno, en realidad me las voy a inventar y a ver lo que sale Y le voy a añadir todo esto Un poquito de arroz, un huevo, especias, un poquito de salsa de soja Un poquito de nebolla, calabaza Y voy a añadirle esta harina de avena, un poquito de harina de avena con sabor a barbacoa Bueno, vamos a la churra Pues lo primero voy a cortar un poquito de la calabaza Ahí lo que os digo es que me canso, así que voy a hacer un poco de magia ¡Ya está! ¿Esta es la magia de internet? Venga, pues hala, arriba Y ahora vamos a hacer lo mismo con la cebolla Preparados y... Ahí lo tenemos Pues hala, otra cosa para el plástico Y a esto le vamos a añadir un poquito de frescas Vamos a un poco de sal, que es bien, ¿no? Venga, ya de las sal, ven, sal ¿Qué jugas? ¿Te gustas a la? ¿Qué jugas? ¿Te gustas a la? No es moscada Y esto lo añadimos también un poco aquí para que vaya cociendo el sabor Porque Si no, pues Queda un poco sosa Y así pues ya se va hidratando y va cociendo algo de sabor Vale, y a esto le vamos a añadir La... El agua calentita ¿Qué jugas? ¡Gracias! 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 Hay que engrasarnos un poco para que no se queden pegados al mundo. ¡Ah! ¡Nuestras hamburguesas de ganas de sopa desvistada! ¡Qué rica es esto! ¡Vamos a comer! Esto es una buena manera de comer sano y comer verdura y comer proteína. ¿Verdad? Dos en uno. Están ricas, ¿verdad? ¿Me das un cacho? ¿Sí? Dame un cacho. ¡Melo! Buenísimo.